Bueno, vámonos ahora con Daniel Bisoño, fíjate que Daniel Bisoño revivió el canal de Jordi Rosado, pues sí, ese canal tenía un buen rato que sus videos no llegaban en la primera semana a un millón, ¿no? La semana pasada tuvieron a los Rules, y los Rules lograron este, ¿cómo se llama? Hundirlo más. No, pues creo que apenas llevan como 300 mil vistas después de dos semanas, total que ahorita el video del muñeco Daniel Bisoño ya lleva un millón y medio de reproducciones. Y es de la Chapoy que también tenía entrevista. Ay, no, no creo, yo creo que debe tener mucha salud. Ni ruido hizo, ¿no? A ver, déjame ver, Pati Chapoy. No, porque todas las declaraciones que han salido de Bisoño en los últimos dos días vienen del canal de Jordi, ¿no? Interesaba más aparte la entrevista de Jordi, ¿no? Pues sí, porque ahí sí se pudo autoentrevistar, en cambio con la Chapoy, pues sí. Mira, fíjate la diferencia, lleva 227 mil vistas, 227 mil vistas, comparado con un millón y medio. Pues, ah, no, sí, son muy poquitas. Ajá, entonces revivió, gracias a Daniel Bisoño, revivió el canal de Jordi Rosado. O sea que el canal de Jordi Rosado ha pasado un poco a esos canales que tienen que ver el tema. Y si no es el tema tan interesante, ya no lo ven por ser Jordi Rosado. Ajá. Hace como un año era al revés. O sea, Jordi podría entrevistar a Gomita. Y fuera y de ahí estabas. Y de todos modos, ¿no? ¿Cómo estaban los payados, los hermanos de Gomita? Los lapicitos. Lapicitis y borradorcina. Ajá, pues los podía entrevistar y podía tener tres millones. Ajá. Pero ahora no, ahora es el tema. Y si no, no lo ven tanto. Ok. Ups. Ups. ¿Cómo que no te leo, Rubí? Te acabo de leer. Ay, Rubí, te acabamos de leer, de veras. De seguro se fue a este, ¿cómo se llama? A machacar los frijoles y ya. No me interesa el árbol, dice de princesa. Sí. Ay, pero a nosotros sí, princesita. Qué grinch. ¿Cómo de qué no? Y lo vamos a poner aquí. Qué grinch la princesa. Pero bueno. La princesa. Oye, hablemos de Gabriela Spanik, la usurpadora. Pues ayer dio una entrevista para varios medios de comunicación en donde habló de un supuesto abuso del que fue víctima en la casa de los famosos Telemundo. Telemundo. Sí. Ella estuvo en una temporada donde también estaba Celia Lora, Alicia Machado, Maki, ¿no? Maki. Maki. Este, ¿quién es? Manelik. Manelik, no, Maki Manelik, que fue el segundo lugar. ¿Te acuerdas? Ganó Alicia y el segundo lugar. Pablo Montero. Y Pablo Montero. Y entonces dice que Pablo Montero es quien la toqueteó presuntamente y manoció presuntamente, ¿no? Este, ella dice que en ese momento Telemundo ocultó esta información, la manipuló. Eso se dice mucho, ¿no? Que apagaban demasiado las cámaras y que entonces las cosas, las broncotas verdaderas que pasaban. Es que sí cerraban mucho la cámara y luego lo guardaban para el lunes. Pues no, esta actriz, la Verónica Montero andaba envenenando a la Machado. ¿Te acuerdas? Que la andaba envenenando con gotas. Ajá. Y eso lo censuraron. Y la gente se dio cuenta y la gente empezó a coleccionar los videos donde esta mujer, que ahora está en el maleficio, ¿no? Esta mujer. Y lo que le hizo a la Machado. Y pasaron muchas cosas. Pablo se enfrentó a Celia Lora, ¿te lo recordabas? Ah, claro. Tuvieron una pelea larga, 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 donde Celia hablaba también de esos supuestos manoseos o pasadas de lanza de Pablo, ¿no? Que Pablo era muy lanzado, que no mide, o no medía, porque ahorita ya parece que, pues ya tiene lo del chip. Oh, claro que medía. La cintura mide tanto. Sí. La cadera mide tanto. Muy respetuoso, ¿no? Con las mujeres. Y entonces, según dice Gabriela Spanik, pues sí, a ella le tocó. Y que la producción, pues ahora sí que trató de tapar esto, dándole más alcohol. A ella. A ella. Entonces le das cuenta que, ay, no, no, no está pasando nada. Chúpele, chúpele, no está pasando nada. Tómele, tómele el vinito. Te vamos a dar más botellita de vino. Porque acuérdate que una característica que hubo en la estancia de Gabriela Spanik dentro de la casa es que siempre estaba con la copa en la mano. Y eso, y también en el de secretos de las indomables también. Y es lo que la gente ha comentado, ¿no? Que siempre estaba con una copa. Y ella dice que eso fue culpa de la producción porque la producción, para poder como tenerla tranquila. Le daban alcohol. Sí, porque para ella como que el alcohol aceda, como que la mantiene en ambiente, ¿no? Eso es lo que ella dice. Y que eso fue lo que hizo la producción, además de ocultar esto, ¿no? Pues muy delicadas las declaraciones. Entonces, no ha hablado Pablo Montero. Yo creo que hoy va a hablar en algún programa de farándula. Seguramente de primera mano o en Ventaneando, ¿no? Pues donde se le encuentren le van a preguntar. Pues porque es defender su reputación. Porque ahora sí, o sea, cuando lo agarraron que se llevó, que no pagó el restaurante, que hizo mala Vicente. Pues eso no es nada comparado con una acusación de este tamaño. No dañas a nadie. No, en cambio aquí hay una acusación seria. Es una acusación muy seria de alguien muy famoso. Alguien muy famoso. Muy, muy famoso. Que te está diciendo públicamente, pues, que eres un abusador. Porque ella habla de abuso sexual. Ajá, claro. Ella lo califica como un abuso sexual. Exactamente. Entonces, ahora yo creo que él no tendría que pasar más de un día. O sea, él tiene que hablar hoy. Ya un día ya es mucho. Porque entonces la información va creciendo, se va creciendo y obviamente él debe demostrar una postura y decir exactamente, ¿no? O pedir disculpas o decir que no es cierto. Ahora, pero aquí también hay otra cosa. Telemundo. También Telemundo está siendo señalado. La compañía está siendo señalada. En este caso, la productora que era la misma, ¿no? Esa Rosa María Noguerón. Según yo es la misma. También tendría que dar una explicación de qué pasó. ¿De por qué le daban alcohol para tratar de cubrir un delito? Ajá. Es que ya no es un chiste, no es un... Ahora, voy a otro punto. Porque también ese punto me hubiera gustado mucho que Gaby lo explicara. Porque si con Telemundo estaba en tan malos términos y solo había firmado por un proyecto, ¿por qué vuelve a trabajar con ellos? ¿Qué la llevó a volver a trabajar con ellos? ¿Cómo la convencen para volver a trabajar con ellos en Top Chef? Si eso no estaba en un contrato. Es decir, ella vuelve a tener una negociación a pesar de haber visto que cometieron un delito, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo la convencen? ¿Fue el dinero? ¿Fue la necesidad? ¿Fue qué? ¿O qué le prometieron que ya no iba a volver a pasar una situación así? Pero que bueno, era obvio porque era un programa de cocina. ¿Pero qué pasó? Porque ahí también, pues, Telemundo se puede defender en base a eso. Puedes decir, nosotros... ¿Volvimos a trabajar conmigo? Puedes decir, nosotros ni sabíamos nada y volvimos a trabajar contigo. También. Es que ahí ellos también se pueden defender de muchas otras maneras, ¿no? No, bueno, pues, son un monstruo. Ajá. Seguramente están súper protegidos. ¿Cuál será la postura? Me interesa saber cuál es la postura de Telemundo. De Pablo. De Pablo y de Endemol. También. Que son los que producen la Casa de los Famosos, tanto para Estados Unidos como para México. Y de Gaby, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Va a demandar? ¿No va a demandar? Ajá. Si es una denuncia mediática o es una denuncia que va a pasar a lo legal, ¿no? Aunque supongo que como dice que quitaron las cámaras, pues, no va a haber prueba. Que puede escalar hasta una demanda porque, pues, así empieza, ¿no? Con un dicho, acuérdate de Sasha. Empezó con un dicho, oye, estás mintiendo, Luis de Llano, y después se convirtió en una demanda. Y podría quitarle hasta la sonrisa económica, Pablo. Y a Telemundo o a Endemol. Pues, la sonrisa. Porque es un tema. A ver, acuérdate que lo que sucedió en Brasil. Claro. Con esta chava Dania, ¿no? No, y si se unen más, como Celia Lora y... Ajá. ¿Qué tal que Celia también dice, pues, a mí también me hizo tal cosa, ¿no? Pues, es que si es cierto, debería pagar. Ajá. No económicamente, pagar, pagar. Tendría que escalar. Tendría que escalar. Si esto es verdad, pues, entonces quiere decir que anda un predador suelto. Ajá. Sí, como decimos, presuntamente. Ajá. ¿No? Si esto es real, pues, entonces, que pague el que tenga que pagar. Claro. Si se le está difamando. También. También. También que le está difamando. Ajá. O sea, también ahí aplicaría al revés. Porque entonces, si ella no hace nada, Pablo Montero le puede denunciar por difamación. Porque, a ver, ahí lo pasó con Gustavo Losa, ¿no? Que lo mencionan con la nota de Carla Sousa, le quitan un trabajo, pero ella después ya no vuelve a hablar del tema, ya no quiere tocar nada. Y entonces, lo único que se quedó es un quemón, ¿no? Le afectó laboralmente y él ya, pues, ya salió perjudicado. Lo mismo está pasando con Pablo Montero. Por eso, si Pablo Montero dice, no es cierto, y te voy a demandar por difamación. Ajá. Entonces, ella debería demandar porque está haciendo la denuncia primero. Y es un galán de telenovelas, al que le afecta muchísimo lo que se está diciendo. Telenovelas, teatro, música, reales. Es un galán. Es un galán al que las señoras aman, porque lo vemos en la obra de teatro con la Queen. Es uno de los que más aplauden porque la gente lo quiere. Sí. Entonces, esto afecta. Yo creo que Pablo Montero tendría que estar en este momento viendo todas sus posibilidades o sus opciones en la mesa. Que seguramente lo está haciendo. ¿Debe de? No es lo mismo, como dices tú. Un chisme. Este, de, se fue sin pagar la cuenta. No le pagó al mariachi. ¿No? Inche Pablo, qué bárbaro. Ah, abusó de mí. Claro. Telemundo lo cayó. Y aparte me dieron alcohol para que se me olvidara. Pues es que ahí hay más personas involucradas en el delito. Porque si alguien va y lleva alcohol. Entonces, ¿quién fue el que le llevó el alcohol? Porque entonces ahí Endemol también tendría que responder. Esto no, desde mi punto de vista, no tendría que quedarse en una nota de hoy. Porque es muy grave. Ajá. Porque qué tal que en un año, otra vez en Endemol pasa algo similar. Y entonces vamos a decir, oye, pero si Gaby ya lo había dicho. O sale otra actriz, otra cantante diciendo, a mí me pasó lo mismo. Pues sí, no le hicieron caso a Gaby. Exacto. Por eso, por eso insisto. Esto no puede quedarse así para cualquiera de las partes. Y para cualquiera de las partes que tenga la verdad. Claro. Porque es tan grave como una verdad o como una mentira. Ajá. ¿No? Es tan delicado de un lado como de otro. Esto es muy fuerte. Muy fuerte, señores. Vamos a ver qué pasa. El Demasiado nos manda un super chat. Dice, con mi Wendy, no. Imagen 2020, 2024 de Coca-Cola. ¿A poco la están contratando? ¿A poco? Ah, sí, creo que sí. Sí. Sí, la anunciaron. Yo la he estado viendo con lo de los sueros que hay de Coca-Cola. Coca-Cola tiene una marca de sueros. Ok. Y ella anuncia esa marca. Órale. Qué padre. Y luego come bien sabroso en la pantalla, ¿no? Entonces también los anunciantes de comida, pues quieren. Y luego llegan cuando está comiendo y no se enoja. Aguanta, vara. Dice Rubí. Ah, mira, otra vez Rubí. ¿Cómo estás? Dice, aquí sigo con mis faldilludos preferidos. Eso. Eso, mi Rubí. Qué bonito. Eso. Dice Ceci que hoy es su cumpleaños. Ceci Lagunas. Ok, pues muchas felicidades. Queremos pastelito. Muchas felicidades. Felicidades, mi Ceci. Pásala. Muy genial. Y muchos más. Muy genial. Ya. Sí, sí, sí. Oye, nos vamos a ir a la siguiente transmisión, ¿te parece? Vámonos. Vámonos a la siguiente transmisión. Les va a aparecer aquí en pantalla. Ahorita les va a aparecer aquí el cuadrito que dice reproducir ahora. Le dan clic y allá vamos porque, ay, 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 se desplomó. Se desplomó una telenovela más de lo que ya estaba. Ahorita les va a aparecer ya lo que ya estaba en la vuelta 3. Gracias.